En menos de 24 horas, tres funcionarios del gobierno de Oaxaca anunciaron haber dado positivo a COVID-19, al mismo tiempo de afirmar que se mantendrán en aislamiento domiciliario durante el tiempo establecido. Además de Alex Nazar Piñeiro, secretario privado del mandatario estatal Alejandro Murad Dinojosa, dieron positivo al nuevo coronavirus los funcionarios de primer nivel, Gabriel Cuenavarro y Juan Carlos Rivera Castellanos, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, y de la Secretaría de Turismo, respectivamente. En efecto, hay tres personas que dieron positivo a COVID-19 el día de ayer, tres funcionarios, tres secretarios, secretario particular, secretario gobernador, secretario de turismo y secretario de SEDAPAN. Estos días son muy complicados, la semana pasada, esta semana que viene y la próxima semana son uno de los días más críticos que tenemos para poder tener que aplanar la curva. Los tres servidores públicos anunciaron su padecimiento por medio de las redes sociales, sin precisar cuál fue el motivo del contagio y si pudiera haber más funcionarios en riesgo de haber adquirido el virus. Mientras, el gobernador del estado, luego de que ayer por la noche diera a conocer vía redes sociales, que estaría al tanto de los resultados de la prueba que se realizó, luego de que resultara positiva la prueba de su secretario privado, la tarde de este miércoles, Muradino Josa dio a conocer que el resultado de la prueba que se practicó dio negativo. Hasta el corte más reciente del martes por la noche, la Secretaría de Salud de Oaxaca confirmó que ya se tienen contabilizados 692 casos positivos de COVID-19 y al menos 79 decesos, así como 312 casos sospechosos. El titular de los servicios de salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, señaló que luego de haberse confirmado estos tres casos en servidores públicos, han entrado en cuarentena por lo menos 30 personas en total, entre familiares y colaboradores de estos funcionarios o personas con quienes pudieron haber tenido contacto. En específico de esos casos hay un protocolo, todos los contactos que están alrededor de ellos ya se pusieron en cuarentena, se están observando, recuerda que nosotros tenemos a través de la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud, hay una brigada médica donde se está monitoreando actuar a las personas que salen positivos, sobre todo a todos los contactos que tienen directamente o que estuvieron en contacto con ellos los días anteriores a la prueba para poder estar monitoreando a cada una de esas personas. Por otra parte, el funcionario también confirmó que pobladores de Santa María Jacatepec retuvieron a personal de salud luego de que se les notificara de un deceso por COVID-19 en la localidad La Joya. Porque sí se retuvieron algunas personas de esta localidad por una situación de una persona que falleció por COVID-19. El rechazo a este nuevo coronavirus y la molestia de familiares de la persona fallecida generaron la movilización de al menos 200 habitantes que retuvieron a personal de salud, policías y funcionarios municipales en la exigencia de una disculpa pública del Edil, quien fue el que dio aviso del caso confirmado en esta zona de la cuenca del Papaloapan. Meganoticias, Yamilet Carranza.